Una mujer, joven, de buen ver, y se acerca con cualquier pretexto, sobre todo a personas mayores, sobre todo a hombres, para pedirle una indicación de dónde está, por ejemplo, una farmacia, una oficina del ayuntamiento, cualquier cosa que, tras quedar sumamente agradecida, le da un abrazo cariñoso a la persona y en esos momentos el hombre no se da ni cuenta, se queda un poco bloqueado, a esta persona le han robado, por ejemplo, el cordón o le ha manipulado las manos, le ha tocado las manos dándole las gracias muy efusivamente, seleccionan primeramente a aquellas víctimas que ostentan en la vía pública un reloj que es muy llamativo, de primeras marcas.